Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso al Pastor Carlos Ortiz Vamos a practicar Jesús 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 Espíritu de Lázaro, fuera Levante sus manos conmigo Jesús Y el coro dice Santo, santo, santo Cristo es el santo Santo, santo, santo Cristo es el santo Jesús Jesús Vámonos Jesús Jesús Aquí viene Mi madre rogaba por mí Cuando yo era un pecador Mi vieja pedía por mí Cuando yo era un tirador Y Cristo vino a mí Y Cristo vino a mí Y mi vida perdonó que sí Jesús Jesús Todos para allá Jesús 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 El puje al que está a su lado Dile Jesús Jesús Manos arriba Santo, santo, santo Cristo es el santo Santo, santo, santo Cristo es el santo Jesús Jesús Y el que no baila no va al cielo Vámonos Jesús 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 Aquí viene En el mundo yo vivía Sin temor y sin destino En el mundo yo vivía Sin temor y sin destino Y ahora que tengo a Cristo Yo me siento tan divino Jesús Jesús Libérate Jesús Jesús Manos arriba Santo, santo Cristo Cristo es el santo Santo, santo Santo, santo, santo Cristo Cristo es el santo Con esto declararé La razón De mi alegría Con esto declararé La razón De mi alegría Ha cambiado mi lamento En baile Y sus promesas Ahora son mías Jesús ¡Uepa! Jesús Vámonos para allá Jesús Empuenta a su lado ¡Eh, eh! Jesús Manos arriba Santo, santo, santo Cristo es el santo Santo, santo, santo Cristo es el santo Jesús 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 Ahora, Jesús es todo Jesús Ríete, negro Ríete, por lo menos Jesús Jesús Con esa música me da ganas de cantar Juan Calamera Perdón, perdón Jesús 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 Dígale que está a su lado Prepárate Hoy es un día de celebración Vamos todos a celebrar Hoy es un día de celebración Vamos todos a celebrar Adoremos a Jesús Y vamos todos a saltar Jesús Don Arturo, Arturo, Arturo a brincar Jesús Los gorditos agárrese en la barriga Jesús Jesús Y conmigo así Jesús Jesús Y de tres y de uno así Jesús, Jesús, Jesús Y de uno Jesús Tres y uno Jesús, Jesús, Jesús Su nombre Jesús Y aquí nos vamos Jesús, Jesús, Jesús Para estar Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús